¡Mira qué bonita! ¡Hola, buen juganet! ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Ahí vas? ¡Qué aburrida está! ¡Pescadita en la piscina! ¡Lo que faltaba! ¿Son tiburones, Pluto? Siempre he tenido que hubiera tiburones en la piscina. ¿Son tiburones en la piscina? ¡No me digas! ¡Oh, qué miedo! ¡Oh, qué miedo! A ver quién se cae el agua primero, venga. ¿Quién se cae primero, venga? ¡Qué bueno! ¿Tú estás harta de abuqui? ¿Pero Cora qué es? ¿Un pescadito de verdad? ¿Un tiburón? ¡Oh, qué miedo, qué miedo! ¡Oye! ¡Tundra! ¡No descoloques! A ver tú, pequeña. ¡Wendal! ¡Wendal, no chupes agua! ¡Qué debe regao! ¡Hombre! ¡Hola, guapa! ¡Uy! ¡Miedo escénico! ¡No, ahí no puede entrar! ¡Venga, bonita! ¡Qué típica! ¡Venga, está loca! ¡Y toda la piscina llena de semillas! ¡Esperas para quitarla! ¡Hombre, buen! ¡Hombre, buen! ¡Oye, ya voy a mirar yo a ver qué hay en la piscina, por favor! ¡Aparte de las semillas del árbol! ¡Vamos a mirar!